hola bienvenidos al espacio de salud de canal e una de las consecuencias de la obesidad justamente tiene que ver con los problemas psicológicos sabemos que la obesidad no es una enfermedad psicológica de base pero sí que puede tener consecuencias psicológicas con respecto a la autoestima a la discriminación vista en la sociedad y esto además se relaciona con mayores índices de depresión y de ansiedad a la hora de evaluar a una persona para una cirugía bariátrica el equipo psicológico es una parte muy importante ya que son los que deben decir si esa persona está apta para una intervención quirúrgica o no un trabajo publicado este mes en la revista obesity surgery muy prestigiosa en el área de la cirugía bariátrica trajo un concepto revolucionario ellos evaluaron 8.000 personas obesas antes de la cirugía y las dividieron en dos las personas sin enfermedad psicológica y las personas con enfermedad psicológica dentro de las personas con enfermedad psicológica pusieron un grupo de personas con depresión y ansiedad leve otro grupo con depresión o ansiedad moderada y un tercer grupo con desórdenes del espectro bipolar psicosis y esquizofrenia a estas personas las evaluaron muy bien las estabilizaron y les hicieron una cirugía bariátrica luego la siguieron durante dos años lo que pudieron ver es que la pérdida de peso y la mejoría de todas las condiciones relacionadas a la obesidad fueron exactamente iguales en el grupo que tenía problemas psicológicos antes de la cirugía como en los que no los tenía es decir que tener o no un problema psicológico antes de la cirugía no influyó negativamente en los resultados y en la pérdida de peso luego de la cirugía por supuesto que esto se hizo en un contexto de sumo cuidado de una evaluación psicológica con un equipo psicológico muy entrenado y es algo que siempre remarcamos en un equipo que trabaja con pacientes con obesidad severa para cirugía bariátrica la evaluación psicológica es una evaluación muy importante ya que si bien la cirugía la cirugía sobre el tubo digestivo es un paciente que va a tener muchos cambios cambios muy buenos muy positivos pero las que deberá adaptarse y a quien deberemos acompañar en este proceso y es por eso que la buena noticia es que aquellas personas que quizás pensábamos antes que no debían ser operadas hoy tenemos una luz de esperanza ya que si están estables con la evaluación apropiada y el manejo apropiado estas personas podrían beneficiarse con la cirugía y podrían tener todos los beneficios que sabemos que tiene esta cirugía que estas personas si tienes dudas sobre este tema o quieres que toquemos algún tema en especial te esperamos en las redes sociales de canales hasta la próxima